Epéodio Epéodio En esa playa de amor Encadenados de corazón Para siempre Y solo tú Y solo yo Y nadie que nos diga no Encadenados de amor Encadenados de corazón En los brazos del amor Allí en la playa bella Está tu voz Tu voz de poeta Que alejó el dolor Ese mar de los fracasos Atrás quedó Perderme en tus labios Fue lo mejor Apartarme de tu lado No quiero no Tú eres mi luna Y mi sol Tú me quieres y te amo Juntos los dos Por siempre amarnos Y nunca decirnos adiós Y solo tú Y solo yo Y solo yo En esa playa de amor Encadenados de corazón Para siempre Y solo tú Y solo tú Y solo yo Y solo yo Nadie que nos diga no No, no Encadenados de corazón Solo en los brazos del amor Y solo tú Y solo yo Y solo yo Y nadie que nos diga no Y solo yo Y nadie que nos diga no Oh no Encadenados de corazón Oh no Para siempre Tú Y solo yo Y solo yo